¡LOS CHAMPIONS! Muy temprano, en menos de 10 minutos, Robert Lewandowski anotaba el 1 a 0, después de un desborde por izquierda de Ribery de Alaba, de los socios, lo hacen muy bien, para sacarse la marca, dejando seguir la pelota y después girando toda la cintura para poder enganchar ese balón y cruzarlo, el equipo del Bayern estuvo otro mano a mano aquí, Robert era un poco molestado por Yardel, terminaba sin poder convertir Arjen el segundo gol. Pero qué extraño esta jugada, porque en vez de amagar hacia la cintura, se perfila para el control, y por eso tal vez no engancha, no sé. Ojo a Renato aquí, que es el que arranca con la jugada. La roba acá, la roba aquí, increíble. Un poco por esto fue que lo trajeron, porque es un futbolista con ese despliegue físico. Esa capacidad física, exacto, y los recursos que tiene para resolver también, sin duda. Se quedó en el área jugando como 9 después de esa jugada, y no se acordaron de él. Definiendo. solo ¡Todo! La roba aquí, cualquier futuro. ¡Todo. Si, entonces. Así que también la roba aquí, nos reveló que el equipo de Rusia matase. Producido a si, así el equipo de Rusia matase enizado a sus Blogs.